Pon música, hijo. De regreso, ya re de regreso en casa. Ayer estuvo bien bonito allá donde fuimos al ranchito. Y nos levantamos muy temprano para dejar a la abueli en diálisis. A las seis, a las cinco de la mañana ya estábamos abandonando doña Amelia, don René, Dianita y yo el lugar. 10 de agosto, un buen animador, ¿dónde está? Ahí va el buen animador, míralo, 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 míralo. ¿Qué andas haciendo, compadre? Tráete, junta la música, tráete la tabla para ponerle música. Cuac, cuac, es un pato torpe y lento que no sabe hacer nada con su pico y va tropezando con sus patas palmeadas para distraer a los animales del estanque empezó a imitar las voces de sus amigos y se ha convertido en un gran maestro de imitación. Con sus espectáculos, los animales se mueren de risa. ¡Ho, ho, 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 ho! Y a cada momento estallan los aplausos que parece que nunca se van a terminar. ¡A la vio, a la vo, a la bim, bomba! ¡El Sebi, el Sebi! ¡Ra, ra, ra! ¿Dónde anda Sebi? Tráete la tableta para ponerle música. A nuestra manera y según nuestras capacidades todos podemos contribuir a la alegría de los demás. Entonces vamos a buscar cada quien nuestros talentos y a ver qué podemos hacer con ellos. ¡Órale! ¿Qué andan haciendo con esto? Tiene aquí, hijito, ¿qué? ¿Dónde le picaste este corazón? ¡Febi! Vamos a buscar a ver a ver si saben ¡A ver, eh! ¿Vos니ce saben bailar eso? ¡A ver! ¡Áble! ¡A ver! ¡Kua! 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 ¿sabes o no sabes? ya se acabó la cumbia bueno ayer nos pasamos una tarde maravillosa juntos todos juntos bueno para mañana 11 de agosto la tortuga el conejo órale van a jugar carreras van a jugar carreras bueno nos vemos mañana que la pasen muy bien